¿Quiénes son los haters en las redes sociales para mí? La primera categoría son las personas con baja autoestima. Son aquellas personas que a través de criticar, humillar, mandar los malos comentarios del odio, maltrato en las redes sociales, en su mayoría usando los perfiles falsos o perfiles sin su nombre verdadero, sin colocar la foto para que nadie sepa de dónde proviene. Son las personas que tienen baja autoestima y a través de hacer ese tipo de actividades tratan como autovalorarse, por llamarlo así, en sus propios ojos. En todo caso, este tipo de comentarios no tienen ninguna relación con el destinatario. La segunda categoría son los fracasados, frustrados. Entonces, aquí es que a su vez de concentrar la energía que queda para seguir dando, para poder lograr a lo que sea en esta vida, que sea un solo deseo, un solo objetivo, se llegan a estar escribiendo esa caca en los comentarios a la gente que ni siquiera conocen. Y la tercera categoría son las reservas del odio y como en su vida real no tienen el escape para sacar esa acumulación, ¿qué es lo que hacen? Van a las redes sociales y ahí se descargan.